Nezuko, qué bueno que viniste. Tu hermano tiene algo que discutir contigo. ¿Sabes? Estuve pensando y creo que no deberías usar más ese bambú. ¿Eh? Te gusta mucho este bambú, pero es demasiado largo y pesado. No deberías llevarlo. Vamos, entrégamelo. Es por tu bien. Vaya, solo llevo un mes para que tus músculos masticatorios llegaran a este punto. No tienes que preocuparte. Tu hermano te compró algo mucho más cómodo y ligero para llevar. Aunque no sé cuál es el uso real de esta cosa, pero es más adecuado, ¿verdad? ¡Bastardo! ¿Qué estás haciendo? ¡Nezuko, escupa esa cosa! ¡Desgraciado! ¿Qué es eso? ¡No metas esa cosa en la boca de mi futura esposa! Creo que tengo algo más adecuado para ti. Usa esto. ¡No metas esa cosa en la boca de mi futura esposa!